Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de God of War, vamos avanzando hasta el final, yo creo que ya vamos rumbo hacia el final del juego, vamos a ver que nos encontramos hacia arriba de la montaña, vale ¡Ah, no odio este tipo! ¡Adiós! ¡Derecha! ¡Adiós! ¡Escarra! ¿Estás bien hermano? ¡Ah', lo que faltaba! ¡A la derecha! 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 No hay conocimiento agregado. Parece que es el estonto de... El lejano. Puta, esa vida no había comprado nada. Si me lo iban a regalar. Hacia acá. Ah, fuera. No sabía que los vería por aquí. Vale. Ok. Una de vida. Un saludo. Una de vida. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una vez que... ¡Hermano, cuida! ¿Me extrañaste? ¡Corre, niño! ¡Cruza el puente! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Valdur, déjalos! ¡Llévanme a mí! ¡Haré cualquier cosa que... ¡Cállate! ¡Todo este tiempo pensé que te necesitaba! ¡Pero solo eres carne! ¡Al parecer, el niño es el cerebro! ¡No! ¡Rompiste el puente! ¡Sólo así se ha enrayado el aire! ¡Estúpido hijo de perra! ¡Vete de aquí, niño! ¡Sí, por supuesto, joven! ¡Huye! ¡Deja que papi se encargue del trabajo duro! ¡Suéltame! ¡Cálmate, niño! ¡No estás listo para esto! ¡Sí, estoy listo! ¡Y yo que pensaba que mi familia tenía problemas! ¡Ah, tu padre tiene razón, chico! ¡Te falta mucho para estar listo! ¡Serías tan amable de sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Atreus! ¡Es que no sabes cuándo rendirte! ¡No te cerques a mí! ¡Hijo! 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 ¡Suscríbete! ¡Débil! ¡No me detendrán! ¡Voy a acabar contigo! ¿Por qué no se mueren? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ha activado el puente? ¡Eh! ¡Te hice una pregunta! ¡Está bloqueada! Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. Se acabó. Seguro. Y así será. ¡Baldor! ¡No! ¡Escúchame! ¡Déjame ayudar! Suéltalo. Ahora mismo lo mataré, ¿sabes qué? ¡Baldor! 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 Niño No te muevas Vale, vinimos al mundo de los muertos ¿Me ayudarás? No te veo Aquí Ahora escúchame sin decir una palabra Soy tu padre Y tú, niño, estás fuera de ti Pierdes el control Eres impulsivo, desobediente Y descontrolado Eso no lo toleraré Honrarás a tu madre Y abandonarás el camino que has elegido Aún no es tarde Esta discusión aún no termina Estamos aquí por ti, niño Nunca lo olvides Nada más, es que acabo No, 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 no El cofre Va a ser interesante Vaya, hace frío ¿Esto es Hel? No solo eso Es el peor lugar de Hel Al que podíamos checar No veo cómo bajar No veo cómo bajar Veo un barco Llévanos Solo nos conducirá a medio camino del templo de Tyr Pero al menos nos sacará lejos de aquí Durante mil vidas de mortales El guardián del puente impidió que los vivos ingresaran en este lugar Pero ahora que le arrancaste el corazón, aquí estamos Es curioso cómo resultan las cosas Niño Ese No era yo Sí, sí, irás tú De nuevo Intocable Intocable ¡Apártate, niño! Eso es lo que le dije a tu madre, justo antes de dárselo. Era yo. Yo no pude hacer eso. No pienses en ello. Aquí no. Sí. Debemos continuar. Sí. Cabeza, ¿qué fue eso? A Helheim no solo llegan los ancianos y enfermos, también los criminales. Hel no debe hacer diferencias entre nosotros y aquellos a quienes deben torturar estas visiones. ¿Cómo le ponemos fin? Escapando de Hel. Cuanto antes. No dejaré que me moleste. Es como dijiste, Mimir. Solo era una ilusión. ¿No era yo? No, pero es en lo que te has convertido últimamente. Sé que por mi culpa estamos aquí, pero no sacaré de esto, sea quien sea yo. No, yo no sacaré de esto. Tú seguirás órdenes. Pero tal vez no es así como soy. Más te vale serlo. Ahora debo concentrarme. No quiero apurarte, pero más rápido, ¿sí? Déjame pensar. ¿Que no? No atacarme. Sí, tengo una buena idea. No. No hay mucho más. No. No hay mucho más, y no hay mucho más. No hay mucho más. No hay mucho más. No hay mucho más. A la que me gustaría que descubra. Aquí lo vamos a dejar gente Porque Ya avanzamos bastante el capítulo Se puso bastante bueno Así que Es como la una de la mañana gente Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Chao, bye bye Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo A mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí No se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos